Fusil versus Emerson, año 2013, ecuabole clásico, tercer quince Se encuentran 10 al 10 Dos leyendas del ecuabole 11 al 10, punto para Fusil Están jugando al 15, 15 puntos Cambio a favor de Emerson Bate 11, recibe 10 Dos leyendas del ecuabole Punto 11 iguales Bate 11, recibe 11 Bate 11, recibe 11, recibe 11. cambio a favor de Emerson 11 iguales tercer 15 están jugando 15 puntos y 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 11 iguales se mantiene el resultado punto 12 al 11 punto de Emerson bate 12 recibe 11 ok y y y y y y ¡Gracias! 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 12 iguales 12 iguales señores ¡Gracias! Cambio a favor de fusil, bate 12, recibe 12. ¡Gracias! 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 Topa de Merson. Defiende. Cambio, bate 12, iguales. ¡Gracias! 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 Chequeo, chequeo de Merson. ¡ikalios! Ejim JENNINGS KET presentation District PEPPER Punto 13, 13 al 12, a dos puntos de ganar el partido completo Emerson Gniola Punto 13 iguales, bate 13 recibe 13 Cambio, cambio a favor de Emerson Cambio y cambio Cambio, cambio a favor de Emerson Cambio, cambio a favor de Emerson Cambio, cambio a favor de Emerson cambio ah 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 Dos puntos para cualquiera de los dos puntos y gana Fusilo Emerson. Tercer quince. Pega Emerson. Cambio. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cambio y cambio. Trece iguales. Punto borrado señores. Borrados al trece, a un punto de ganar el partido completo Emerson Ñola, borrados. Bate catorce, recibe trece. Cambio cambio. Cambio cambio. Cambio cambia. Cambio cambia. al 13 fuerte pegada, cambio a favor de Fusil 13 al Borrado cambio, cambio 13 al Borrado cambio, bate 13 al Borrado 15 al Borrado se queda en la me, cambio 13 al Borrado Gracias por ver el video. 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 Bate 14 recibe 14. Vamos a ver. Bate 14. 15 al 14. Punto de fusil tenorio. Bate borrado. Bate 14. 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 bate 15 iguales dos puntos más se juegan cambio a favor de fusil 15 iguales tercer 15 topa punto borrado señores 16 16 al 15 borrado a un punto a un punto para ganar el partido completo fusil tenorio topa punto y partido señores gana fusil el partido completo punto y partido